¿No deberías estar orando? ¿Por qué me preguntas eso de nuevo? Pues, ¿no es lo que hacen ustedes? No siento ganas de orar ahora. Todo estará bien. Puedo preguntarte algo. Si es el libro, es lo que dicen que es. ¿De qué sirve si no haces lo que dice? Dijiste que no eras cristiano. No lo soy. Solo creo que es raro. ¿Ya lo has leído? ¿Y tú? Sí, claro. Trato de hacerlo. Escucha, si tienes algo en mente, ¿por qué no solo lo dices? Solo intento ver las cosas desde tu perspectiva. No es mi vida. Creo que el libro es de locos. Y algunas cosas, algunas personas que lo leen son muy raros. Algunas de las cosas que dice Jesús... ¿Qué? Nada. Si el libro es lo que dice ser, entonces ahora es el tiempo. ¿De hacer qué? De orar, de leer, meditar, golpear un gong o algo. ¿Por qué te importa lo que haga o deje de hacer? No me conoces. No es tu problema. Creo que no lo es. Solo intento entender. Intento comprender. No tengo... No tienes con quien hablar. Lo entiendo. Pero no pedí estar aquí. No quiero estar aquí. Quiero ir a casa. Bien. Ya estoy cansado de hablar. No hay problema. Parece que me equivoqué contigo. No hay problema. Hospital Chestnut Mountain. No puedo caminar. Oh, espera. Vuelvo enseguida. Necesito una silla de ruedas para una embarazada. Jackie, necesitamos una silla de ruedas. Tiempo estimado, tres horas. Por favor. Gasolinera, salida seis. Conduzco tan rápido como puedo. Dueño de estación se rehúsa a vender. ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una oferta por el lugar? Oye, espera. Oye, dime. ¿Alguien quiere comprarlo? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué? Dijeron que les gustó la ubicación. ¿Pero no quieres vender? No. ¿A cuánto ofrecen? ¿Por qué? Por el lugar. ¿Realmente eso te incumbe? Hacer preguntas personales es grosero. ¿Cierto? En serio. Creo que deberías hacerlo. ¿Hace cuánto me conoces? ¿Cinco minutos? Lo tomaré como consejo. No entiendo. Tienes el Corán, un par de libros hindúes, todos estos, pero ninguna Biblia. ¿Sabes qué? La religión.